Hola, me llamo Fernanda Mata Catalán, estudié Ingeniería Civil y Telemática en la Universidad Técnica Federico Santa María y actualmente soy Ingeniero de Ciberseguridad para Corruptor. Escogí Telemática porque era una carrera nueva, completamente desconocida y de hecho ningún nombre de los ramos que aparecían en la malla eran familiares para mí, así que eso significó un desafío tremendo ya que para mí era emocionante que iba a aprender cosas que eran completamente desconocidas para mí y me iban a ayudar a salir también de la zona de confort en la que estaba. Lo más emocionante es ver cómo las tecnologías de la información se han integrado en la vida cotidiana de las personas para ayudarles a resolver un sinfín de problemas. Sin embargo, también ha traído consigo nuevas amenazas y mi trabajo es mitigar la materialización de esas amenazas para que no afecten de la normalidad en la vida de estas personas. Bueno, yo en diez años espero consolidar mi trabajo en el área de ciberseguridad y formar parte de un grupo multidisciplinario para mejorar la resiliencia digital tanto en el país, dentro del estado y también trabajando en conjunto con organismos internacionales para mejorar también la ciberseguridad a nivel regional y por qué no mundial. Yo creo que es muy importante que las mujeres comprendan que la tecnología no tiene género, que no existen cargas para hombres, que de hecho en la universidad fui testigo de que había más ramos que a veces para mí se me dieron mucho más fáciles que para otros amigos y para otros amigos. Entonces, al fin y al cabo a ambos sexos nos costó estudiar y nos costó salir exitosos de la universidad. Entonces, uno tiene que aprender a aceptar sus miedos y a conocerlos y además no tener miedo a equivocarse. Ya que como dicen por ahí, echando a perder se aprende. Creo que lo más importante es que una como mujer puede sentir la satisfacción de estudiar algo desconocido y salir de la zona de como un pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!